Seguirá con la Mannschaft. Joachim Löw continuará al frente de la selección alemana de fútbol hasta 2022, año en el que concluye su contrato con el equipo nacional germano. Tras la prematura eliminación sufrida por los vigentes campeones del mundo, que no superaron la fase de grupos en Rusia, la incertidumbre planeaba sobre el futuro deportivo de Lef. Pero en el seno de la Federación Alemana de Fútbol tienen claro que debe continuar con sus funciones. Antes del Mundial su contrato fue renovado, ya que en el organismo futbolístico consideraban que era la persona indicada para emprender una renovación que, al margen de lo que ocurriera en Rusia, debía empezar tras el Mundial. En las próximas semanas el entrenador alemán y su equipo técnico analizarán la debacle sufrida en el torneo y tomarán las correspondientes medidas para devolver a la Mannschaft a la jerarquía del deporte rey.